Hoy en día Colo-Colo es por lejos de los equipos que mejor juegan en el fútbol chileno y es un gran candidato a ser campeón, van al menos por el buen camino Llama la atención lo bien que se ha visto Colo-Colo tras estar peleando el descenso el año pasado En este video veremos las claves de Colo-Colo para el éxito Voy a repasar un poco lo que fue, de menos a más, de cómo fue desde la llegada de Quinteros en adelante al Cacique Así que sin nada más queda ligar gente, vamos a comenzar con este video Antes de comenzar de lleno con el video les presento el auspiciador de este canal El video también, en general, OneFootball, la mejor aplicación del mundo del fútbol con toda la información sobre los jugadores de cada equipo, clubes, competiciones también y novedades importantes, noticias, marcadores en vivo, traspasos y la última novedad que llegó hace poco que es la Liga Mexicana, la Liga MX y podrás ver partidos en vivo y en directo en HD y 100% gratis ¿Qué esperas para descargarla? Una app completísima y totalmente gratis Te dejo el link de descarga acá abajo en la descripción Primero partamos con un resumen de lo que fue el 2020 para Colo-Colo Inició el año 2020 ganándole la Copa Chile en la final a la U, venciéndola por 2 a 1 Después de eso, el torneo nacional se jugaría, la primera fecha le ganaría 3-0 a Palestino mostrando un buen juego, un buen nivel colectivo Pero sería todo, lo mejor de Colo-Colo sería el inicio, porque desde ahí en adelante empezaría la pesadilla, prácticamente todo lo malo La segunda fecha empezaría una seguidilla de partidos malos, el periodo de Mario Saras comenzó a caer, un integrinato de Gualberto Jara, pero nada pudo hacer para salir del mal momento También se quedaron eliminados en la Copa Libertadores siendo el último de su grupo En un grupo que para mí era accesible en el papel Para el segundo semestre la cosa no parecía mejorar en Colo-Colo, llegó a estar colista a algunas fechas, pero llegó Gustavo Quinteros, que había venido a dirigir a la UC, venía a ser campeón Estaba en México, en Toluca, y llegó a Colo-Colo, junto a jugadores como Maximiliano Falcón Ignacio Jara, Jorge Valdivia o el mismo Pablo Solari, que poco a poco logró actitud en el equipo con el juego, pero una serie de resultados lo llevaron a jugar la promoción ante la U de Conce Donde Colo-Colo ganó por un tanto que fue obra de Solari, que transformó en héroe de esa jornada Y de esta manera Colo-Colo se salvó el descenso Y claramente el objetivo era el campeonato del año siguiente, 2021 Donde claramente tenían que dar una buena imagen y demostrar que prácticamente no iban a estar peleando nunca más el descenso como les pasó la temporada 2020 Que sin duda fue una temporada para el olvido De los peores Colo-Colo que he visto en mi vida, quizá el peor La temporada para Colo-Colo inició ante la UC en 2021, por la Supercopa mejor dicho Donde los albos partieron ganando el encuentro, pero les dieron vuelta el partido Lo que sembró dudas, pero se notó que el juego de Colo-Colo iba mejorando considerablemente De momento yo estoy grabando este video y los albos han jugado ya 13 partidos Donde han ganado 7, han empatado 3 y también perdieron 3 Sumando un total de 24 puntos y de momento segundo en la tabla Esto puede ir variando con el paso de los días Pero Colo-Colo se mantiene muy sólido Pero ¿Cómo fue que lograron reponerse en menos de un semestre tan rápido? Bueno, es cosa de ver el equipo de Colo-Colo línea por línea Sus jugadores pasan por un buen momento individual Brian Cortés, por ejemplo, tendrá errores de vez en cuando Pero es un portero, que es bastante bueno para mí Buen juego con los pies Hay partidos donde te salven incluso En la defensa hay buenas variantes El Uruguay es Maximiliano Falcón Emiliano Amor, que llegó desde Vélez Y ha respondido muy bien, es fijo Matías Saldivia o el canterano Daniel Gutiérrez En ese puesto han jugado muy bien cuando le tocó jugar Laterales bastante buenos, como por ejemplo Jason Rojas Que juega cada vez mejor por derecha Y solo tiene 19 años O Paso, que se recuperó la lesión y ha vuelto a sumar minutos Por izquierda está Carlos Suazo Que no se destaca tanto, pero es un jugador que lucha y siempre rinde La temporada actual se le ve más seguro Además de Mikko Albornoz, que por lesiones no ha jugado mucho En los volantes tienen a César Fuentes Que es regular y juega bien en Colo-Colo Lo ha demostrado Leonardo Gil, que para mí es el mejor de Colo-Colo en este año En lo que va el año Llegó para este campeonato y ha sido parte fundamental de este equipo Vicente Bizarro que poco a poco ha tomado continuidad y es una de las promesas salvas Mismo caso que Brian Soto En delantero está Gabriel Costa, que tiene partidos buenos y malos Pero con Quinteros ha subido su rendimiento de muy buena forma Pablo Solari, que es un jugador que fue desconocido cuando llegó Y ha sido determinante, es hábil, es importante para el equipo A pesar de ser tan joven Marcos Volado sigue en buen nivel Un jugador interesante y completo en el ataque Iván Morales, que se ha destapado esta temporada Ese volador de Colo-Colo Tiene 8 goles en 12 partidos Sin duda son mejores temporadas de que ha debutado Se le ve concentrado y dispuesto a mejorar Y también está Luciano Arriegada Que es joven y cada vez que entra causa peligro Y como ven este equipo de Colo-Colo Con Quinteros tiene actitud Tiene ganas Y hay una clara mejora en el juego Respecto al año pasado Quinteros le ha dado confianza a varios jugadores Que no venían muy bien Es cosa de mirar a Costa O Morales Que hace del año 2020 tuvieron un rendimiento muy malo Quizá Morales se lesionó Pero venía jugando mal Hay que ser realista Hace poco perdió Martín Rodríguez Que decidió jugar Decidió partir al fútbol turco Un jugador que es desequilibrante Que sin duda era de lo más importante del plantel Llegó este año también Llevaba poco tiempo Y ya estaba rompiéndola Quizá no siendo un supercrack Pero sabemos que es un jugador que es distinto Que te da otra cosa Y Colo-Colo no tiene un jugador que lo reemplace de momento No hay un jugador que sea igual a él así Que juegue por ese lado Creo que va a tener que buscar un reemplazante Aunque tiene jugadores que pueden seguir ahí adelante luchándola No me gusta mucho adelantarme los hechos Eso de predecir no es lo mío Pero siento que Colo-Colo es un candidato a ganar el campeonato Por lo que ha demostrado Por lo que va de primera rueda Sería muy raro que pasara algo así como el campeonato pasado O que se desinfraba en la segunda rueda O sea que no creo, no veo probable Viendo el nivel de Colo-Colo actual Dudo que pase eso Lo digo así, siendo objetivo Lo más objetivo posible Como hincha del fútbol chileno Porque no soy hincha del club No soy hincha de Colo-Colo A los que piensen que sí lo soy En lo personal siento que Quinteros Tiene muchísimo mérito en todo esto Muchos se cuestionaron Si realmente él era el que tenía que salvar a Colo-Colo Salvar el barco Y vaya que lo hizo Tiene a Colo-Colo jugando bien Además peleando el título Como tiene que ser para un equipo grande Como Colo-Colo Y parece ser que el 2021 Pinta para ser un buen año para Colo-Colo Después de todo lo malo que pasó Ojo Estamos recién en mitad de año Aún no sabemos cómo será Lo que sigue Lo que queda del campeonato Pero de momento Si Colo-Colo sigue jugando así Es un claro candidato A ganar el campeonato 2021 Lo doy por firmado Bueno gente Eso vendría siendo todo por mi parte Sobre un tema que Varios me deberían que le tocara Y pues aquí se los traje Espero les haya gustado Que si fue así Ya saben Como siempre les digo Pueden apoyar este video con su like Y el canal con su suscripción Para que así pueda ir creciendo la comunidad Recuerda dejar en los comentarios Más ideas que consideres Que sean interesantes Para que yo pueda ir considerándolas A futuros videos Y ya gente eso En fin Adiós amigos Adiós mundo del fútbol Chau 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 ¡Gracias!